Cuando empezamos a hablar acerca del humusazón y a cuadrar entre nosotros los perfectos una de las preocupaciones era si íbamos a recibir bastantes participantes y creo que todos nos sorprendimos al ver la cantidad de personas que participaron en el primer video créanme que no lo podíamos creer y la verdad es que quisimos hacer esto para ustedes, para Venezuela porque sabemos cuán difícil es participar en ringazones o en maratones que son de otros países y sabemos que... y siempre tenemos como la espinita de que no, no vamos a ganar voy a ser de Venezuela que no llegue a nada, no sé qué, no sé qué más y siempre está esa limitación y la verdad es que pensamos mucho al hacer esta actividad y déjenme decirles que excedió muchísimas expectativas que teníamos y de verdad que me alegra mucho saber que hay muchas personas allá afuera dispuestas para hacer o participar en esta clase de eventos lo cual me hace más fuerte al pensar o al dar... lo cual me hace más fuerte al traer este tipo de actividades o hacer o lanzarme más valiente a lanzarme a hacer este tipo de cosas porque sé que la necesitamos y de verdad un aplauso para todos ustedes por haber participado y para mí todos son ganadores y para mí de verdad quisiera mandarles todos mis libros a ustedes porque se la comieron, de verdad se la comieron y el día de hoy yo voy a dar mis ganadores para mi reto y la verdad es que yo estaba muy nerviosa por mi reto porque yo dije nadie va a participar en mi reto, nadie va a querer hacer pero sabía que ustedes no me iban a decepcionar ya había visto los videos que habían hecho y fueron fabulosos y fueron fantásticos vamos a comenzar con los ganadores de Instagram ahora, el reto era bastante sencillo, entre comillas vos tenías que buscar una reliquia familiar y tomarle una foto y explicarme cuán importante era esa reliquia familiar para ti, de dónde provenía y toda la cosa en el tercer lugar tengo a Tefi Cole con este espectacular llave que me dejó así y pues resulta que la historia también me encantó así que Tefi, felicidades porque te ganas el tercer lugar y punto por supuesto para tu casa en el segundo lugar tengo a Spider André y la reliquia suya fue un hermoso cama feo que me encantó amé la descripción que su abuelita se lo dio y de verdad me fascinó así que también otros puntos para tu casa porque de verdad me encantó tu reliquia y por último en el primer lugar tenemos a José Antonio F19 con este hermoso cuadro y este cuadro lo hizo su abuelo, para su abuela y la descripción me fascinó y me encantó y me enamoré y yo dije Dios mío que hermoso así que te ganas por supuesto el premio de los libros de Pretty Little Liars y por supuesto puntos para tu casa así que de verdad felicidades chicos y muchísimas gracias por participar ahora pasamos a los retos de video los retos de video si eran bastante difícil y de verdad que hubo gente que wow yo de verdad no hallaba que hacer, no hallaba quien elegir, un aplauso a toditos porque todos lo hicieron espectacular, todos tuvieron un despliegue de creatividad y hubo malvados que de verdad, de verdad me hicieron así conmigo así que de verdad un aplauso para ustedes pero solamente hay 3 ganadores en el tercer lugar tenemos a la esquina de Lucifer me encantó su video, todo lo que escribió, como se veía en el diario la forma en que lo narró, me fascinó y de verdad me sentí como que transportada en el segundo lugar tengo a Teffy, de Teffy Letritas y su video me dio mucha risa porque no era algo convencional fue algo bastante original, que me gustó muchísimo y ya se gana el segundo lugar y la trilogía de Cazadores de Sombras los orígenes, así que felicidades para ti Teffy y por supuesto puntos para tu casa ella creo que es de Ravenclaw y la esquina de Lucifer es de Slytherin así que vamos bien muchachos y por último, el ganador de mi reto es nada más y nada menos que Joe de Pile of Pages este video me encantó de verdad Joe, te pasaste hiciste un video precioso visualmente me encantó todo lo que pusiste, las velas y al final cuando las soplaste de verdad me fascinó, me fascinó este video y todos los videos se los voy a dejar allá abajo para que ustedes pasen también si desean verlos así que Joe, tú eres el ganador de mis lindos premios así que muchachos, déjenme sus correos allá abajo para yo contactarlos y pasarles toda la información y que ustedes me pasen sus direcciones para enviarles sus regalitos por este Lumus Athom de más está decir, muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por apoyarnos en esta idea y sé que si se nos ocurren otras cosas locas por el futuro sé que nos vamos a apoyar mi nombre es Johnny y nos veremos muy pronto en otro video chao